A Pilar Garrido, que es diputada y secretaria de Políticas Sociales de Podemos. ¿Qué tal? Bienvenida, Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, no sé si estaba usted en estos momentos, y sé que me estoy haciendo contraprogramación, pero no sé si estaba usted mirando 24 horas en Televisión Española esa entrevista que está llevando a cabo la cadena pública española con Arnaldo Tegui. Pues no, no, la verdad es que estaba un poco pendiente de que me llamarais, pero seguramente en cuanto cuelgue el teléfono iré a ver la entrevista, porque sí, me parece interesante. ¿Y qué le parece todo lo que se ha dicho por parte, por ejemplo, de las derechas, de PP, de Ciudadanos, de Vox, Asociaciones de Víctimas, se ha cargado tinta a las redes sociales, en ellas se han dicho, bueno, es abruptos, enormes en relación con esta entrevista en Televisión Española de Arnaldo Tegui, la primera, por cierto. Pues bueno, la verdad es que son barbaridades y se miran desde un punto de vista democrático y del pluralismo político, es decir, Arnaldo Tegui puede salir en cualquier televisión pública y privada y por supuesto puede defender y exponer todas sus ideas con total libertad. Es un poco ejemplo del momento en el que estamos, ¿no?, donde la calidad democrática quizás del Estado español, pues bueno, pues está un poco en juego y esta sobreactuación de a ver quién es más de derechas y quién hace, como decías, el desabrupto más grande, pues parece que está a la orden del día y lo tenemos diariamente con multitud de situaciones y que son realmente graves, porque afectan, como digo, a la calidad democrática de nuestro Estado. Sí, porque a ustedes también les lanzan algunos epítetos grandilocuentes. Hablemos un poquito de lo que tenemos por delante. ¿De verdad que la coalición con el PSOE está más cerca, como decía hoy Pablo Iglesias? Bien, no sé si más cerca, pero sí es verdad que yo creo que la realidad es la que es y los resultados electorales son los que son y los números están ahí. Por lo tanto, yo creo que a no ser que al final Pedro Sánchez consiga torcer el brazo a la derecha, ya sabemos que tiene cierta creencia a la derecha y al final logre la abstención o el apoyo de Ciudadanos, pues yo creo que no quedará otra que nos sentemos a negociar, pero a negociar de verdad y hablar de para qué queremos un gobierno, cuáles son los problemas que tiene nuestro Estado y qué tipo de gobierno va a enfrentar esas políticas. Yo creo que eso llegará tarde o temprano, yo creo que llegará. Marcaba un periodo de tiempo Pablo Iglesias, hablaba de dos meses y medio que habrá que esperar y ya se está interpretando como una primera investidura fallida y luego en septiembre, bueno, que tenga lugar la que no sea fallida. ¿Por ahí va esa apreciación temporal de Pablo Iglesias? Sí, tiene sentido por lo que oímos, ¿no? Yo hace no mucho, yo creo que hoy oía a Ábalos, ¿no? Como decía, o me votáis o sí o sí, casi, ¿no? Entonces, en ese sentido ellos no van a, digamos, a trabajar para conseguir los acuerdos y los apoyos, sino que van a ir allí a la investidura para que me voten, porque no hay otra que votarme a mí, votar al Partido Socialista. Yo creo que es un error, que así no se hacen las cosas, que es verdad que tiene que liderar, ¿no?, esta propuesta, pero liderar también supone trabajar y sentarse a hablar con Podemos y con el resto de los partidos políticos, lo decía hoy también el PNV. Y en ese sentido yo creo que esa investidura, si va en esas condiciones y siguen así, pues será fallida y después tendremos que volver a sentarnos. Es una pena porque llevamos ya muchos meses sin gobierno y las necesidades y las prioridades que tiene la ciudadanía, ¿no?, la española y la vasca están ahí, por lo tanto deberían de sentarse ya. Nos está dando la impresión de que nadie quiere ceder en sus postulados. Nos da la impresión, le digo, ¿eh? Pero ¿por qué es tan importante en el caso de Unidas Podemos tener a alguien en el Consejo de Ministros? Bien, yo creo que lo hemos explicado, lo hemos explicado, yo lo he explicado muchas veces en campaña, igual que mis compañeros. En ese sentido no hemos cambiado de posición, incluso nos daban la razón los sindicatos el otro día. Es decir, nosotros ya hemos probado, digamos, un gobierno en la portuguesa en estos diez meses. Hicimos un acuerdo de gobierno, un acuerdo de gobierno con medidas interesantes, importantes, y muchas de ellas no se cumplieron. Y concretamente una que trabajé yo y que negocié yo, que era la relacionada con el control de los precios de alquiler, se quedó en papel mojado. Por lo tanto, la única garantía de que se cumplan al final esas medidas que son fundamentales para la ciudadanía es que estemos en el gobierno. Si no, ¿quién se cree que el gobierno y el Partido Socialista vaya a abordar una reforma laboral? O el control de los alquileres o la precariedad laboral. Es decir, es fundamental que estemos en el gobierno. No tiene que ver con los sillonos, tiene que ver con garantizar el cumplimiento de esas políticas. Y para eso hay que estar en el Consejo de Gobierno. Hoy ha habido cierta, no voy a decir polémica, pero sí discrepancia de opinión en relación con algo que ha dicho Irene Montero y que ha desmentido la número 2 del PSOE horas más tarde a Diana Alastra. ¿Sánchez les dijo que quiere el apoyo de la derecha? Eso ha dicho Irene Montero. Sí, sí. El presidente en funciones dijo lo que ha dicho nuestra portavoz. Pero más allá de que lo dijera es que ahí están también los hechos. Durante toda la campaña no fue capaz de decir de una manera abierta y clara que no iba a negociar con la derecha. Sus bases en la noche electoral le recordaron eso de con Rivera. No, esta misma semana ha querido reunirse con Rivera y no lo ha conseguido y se ha reunido con Casado. Quiero decir que, como decía anteriormente, tiene cierta tendencia a la derecha. Y por lo tanto, no solo es que lo haya dicho, sino que si nos remetimos a los hechos y a las pruebas que están ahí, la conclusión es que si pueden, pues bueno, optarán por ese gobierno que mira a la derecha. Y es una pena, porque lo que le ha dicho la ciudadanía, lo que han dicho las urnas, es que queremos un gobierno de coalición progresista. Y si vamos a hablar de la ciudadanía vasca, recuerdo una encuesta donde claramente decía que el 80, yo creo que, si no recuerdo mal, el 86% de los vascos y de las vascas quería un gobierno con unidas podemos en un gobierno. Se está, bueno, se está oyendo, se está comentando que Pedro Sánchez puede someterse a una investidura sin acuerdos cerrados. Si se da esa circunstancia, incluso en Podemos, en Unidas Podemos, ¿puede pesar mucho un voto en contra de Pedro Sánchez? ¿Se lo plantearían? Bueno, entonces lo que esperamos y lo que deseamos es que ponga encima de la mesa el señor Sánchez una propuesta, una propuesta de gobierno. Y en función de esa propuesta, pues sí que es verdad que la examinaremos, la miraremos, la discutiremos y decidiremos nuestro voto. Ahora, por ahora, es que realmente a día de hoy no ha hecho nada, no ha hecho ninguna propuesta. No hemos hablado de ninguna de las medidas importantes que necesita este país. Por lo tanto, una vez que tengamos esa propuesta encima de la mesa, pues sí que la discutiremos. Como en Podemos ya sabéis, pues al final serán los inscritos y las inscritas los que decidan al final qué posición tomamos. Tenemos una fecha que es el 2 de julio, obviamente. Esa reunión Sánchez-Mericiel batea. Ahí se fijará la fecha de la investidura y veremos qué acaba sucediendo. En fin, pues nada, estaremos deseosos de conocer lo que ustedes en el PSOE y en los otros partidos nos van comentando al respecto. Porque la verdad, bueno, pues día a día no estamos avanzando tampoco los medios mucho en conocer las intenciones últimas de cara a la investidura. Pilar Garrido, Esquere Casco, gracias una vez más por estar en Gambara de Radio Escadí. Un saludo. Vale. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en agosto.